Música 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 Ajá ¿Qué tal? Cuando tú los de la rupura de la casa, ¿no? ¿Tú dirías, ¿tú tanto de la herencia, hermano? ¿Tú tanto de la herencia, hermano? ¿Tú tanto de la casa, hermano? ¿Tú tanto de la casa, ¿qué tal? No, no, ¿qué tal? ¿No me ha gustado? ¿Clámoso, después de la casa, ¿qué tal? ¿Tú más le han gastado más lego? ¿Sus 3,00, ¿hó? ¿Vas a las 8 y lejos, ¿9 me ha visto? ¿Súñe la mi palabra? ¿Qué dice? Yo, ¿qué me diría? Y 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